Hay de tanto soñar y soñarte Para hablarte necesito verte Tengo miedo de tanto quererte De solo pensar ya perdí la razón Yo soy tuyo aunque tú no me quieras He de amarte de todas maneras Porque sé que soy hombre sincero No sé si te píes a otro corazón Fíjate bien al escoger No se te vaya a olvidar mi querer Que la mujer que quiere a dos Nunca se pone de acuerdo con Dios Estoy al tanto que ya no me quieres Porque te han dicho que soy un perdido Pero no sabes que entre las mujeres Eres mi amor consentido Tengo miedo mis arenteabro Para no provocar tus enojos Hoy te llevas la luz de esos ojos Que me iluminaron en mi soledad Fíjate bien al escoger No se te vaya a olvidar mi querer Que la mujer que quiere a dos Nunca se pone de acuerdo con Dios No se te vaya a olvidar mi querer